Cada uno tiene sus ideales, ya nada es igual, todo ha cambiado, muchas personas nos invitan a que asistemos un camino nuevo, renovado, todos tenemos nuestra creencia, cada uno sus ideales, no los dejan decidir, no los dejan elegir, no lo desean que hablemos, ellos hablan con nosotros, hablan con nuestra boca, tapado de incoherencia, lleno de mentiras, hoy estamos aquí, no los dejan decidir, no los dejan elegir, no desean que hablemos, porque ellos hablan con nuestra boca.